Hola a todos hoy quiero compartirles una receta natural para limpiar el hígado con cáscara de plátano, cáscara de limón y rajitas de canela estos son los tres ingredientes vamos a utilizar en esta oportunidad dos la cáscara de dos plátanos y dos rajitas de canela y la cáscara de un limón así que vamos al inicio con la receta el hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo porque ayuda a filtrar y eliminar todas las toxinas de todo nuestro cuerpo por esa razón es que tenemos que tener en cuenta en tenerlo limpio sano es lo principal bueno como es tan importante mantenerlo limpio depurado para estar sanitos vamos a utilizar lo que es un litro de agua de esta forma y le vamos a agregar lo que es la cáscara de dos plátanos y aquí ya tengo el plátano bien limpito y vamos a sacarle lo que es la cáscara la cáscara la cáscara la cáscara como ustedes quieran vamos a ir colocando en esta hormita y se ve bien vamos a ir colocando y hasta que cambie el agua ya está ya lo tenemos vamos a agregarle lo que es la cáscara de limón y también las la canela la vamos a llevar a evolución por unos 10 minutos hasta que cambie de color así es como quedó ya sacó todo lo nutritivo que tienen los tres ingredientes que le pusimos y este momento lo dejan reposar por unos 10 minutos y después lo cuelan es como es un litro ustedes van a tomarlo esto a lo largo del día esto lo van a hacer por tres días únicamente lo único es con la constancia que tengan hacerlo verdad para que nuestro hígado quede bien limpio libre de toxinas e impurezas porque es un órgano que nos sirve de mucho en nuestra vida nuestro organismo es uno de los principales órganos que tenemos vamos a llevar a colar se ve bien recto vamos a colar una tacita es como que daría esta pues es opcional para ustedes si quieren ponerle un poquito de miel pero para mí que es mejor tomarla así pura vamos a probar tiene delicioso sabor la canela de un sabor de así que ahí está esto un litro un litro de agua los tres ingredientes la cáscara de dos plátanos dos rajitas de canela y la corteza de un limón la cascarita de un limón todo vamos a cocer por 10 minutos y esto vamos podemos tomar frío o caliente a lo largo del día lo principal es depurar nuestro hígado y que tengamos una buena salud algo sencillo diferente pero con todo cariño como siempre de cocina mamachochis espero que les sea de mucha utilidad cualquier persona puede tomarlo porque nuestro hígado con tantas cosas que comemos se va pues llenando de tantas toxinas y por esto con esto podemos expulsar se los dejo con todo cariño pues y salud que tengan un hígado bien sanito y con esta agüita que les va a dejar bien depurado el hígado delicioso